Esto es, Feliyo presenta Estos son los mejores éxitos del sonido cóndor Se te presentan ahora en Feliyo Por ser una franquicia a nivel mundial Del mundo sonidero Esto es, sonido cóndor en Feliyo Y recuerde comentar y suscribirse Bienvenidos mis amigos Pero mira, sáquense las manos de los huevos Y la manita se irá como en Monterrey La mano arriba de toda la banda Sá, 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 sá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Baila, goza, baila, goza A ver, otro cachito, otro cachito ¿Cómo dijiste? Ayúdame con la mano arriba Baila, baila, goza, baila, goza Como lo hicimos en Toluca La mano arriba, la mano arriba Baila, goza, baila, goza No pinches misteriosos se la trajeron eh Hoy les voy a dedicar Esa melodía Sonido con Para toda la banda poblana Que el video presenta Voy a pedirle a los que se baile People Forever Cumbia Hoy eres People Forever Cumbia Voy a pedirle a Lafrix Voy a pedirle a toda la banda que está ahí Vamos a bailar perrón Vamos a demostrar lo que es la música del Distrito Federal Bailamos de todo Para mi sacado los misteriosos De los Reyes Cholula Tío, Cruzito, Verdes, Doctor Carlitos José Luis Echetos, Dagoberto Y Jorge Para mis ahijados Todos somos banda Desde San Lorencito Que le envían un saludo afectuoso A toda la banda que me está escuchando Vamos a bailar dice Cira Baila Solo una noche Te tuve solo una noche ¿Cómo dice la melodía? Estos son los mejores éxitos del sonido Vamos a apagar iluminación para que este se vea perrón Así, mira, venga Esto es Sonido con Dorento Millau Esto es Felio presenta Que se abra la rueda Fílmela Baila 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 Para mis ahijados Los misteriosos Baila 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 Para toda la conormanía Bato Lo con tres Escandaloso Baila 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 Que se abra la rueda Baila Y la chaparrita Luisa Baila 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 Una noche, quiero tenerte, que se abra esa rueda Toda la banda pachones, ensayjados los pachones La fortaleza con mar, la banda changa yoneons Ahora Escucha los amores, que se abra esa rueda Los bolsos de Miranda, Crón C4, Chicos Locos, Perros Noches Carnalitos de la 18, Tarzán, Activos Blue Toda la banda pachones, la banda Atos Locos, Tres Escándalos Ella es, la reina de Kionsko Morisco La madrina Mayra Ahí está Uno, dos y tres Ya llegaron malditos angelitos de Crisal Para maldito Grosbeck Para su amor Rocío y su pequeña Jimena La banda para Paco Micro La banda unidas de Crisal Micro 77, Cóndor Corrego Grosbeck Corrego Grosbeck El de San Padrote del Monte Simplemente sonido motor La banda de Siyoka Malditos cuervos Malditos cuervos Cuerpo y sirena Tu bello cuerpo Ay sirena Chúntaro se encontra Chapulín Monkey Tanque Esa es de Richard Ven, ven, ven Súbele pareja Ahí nomás Toda la banda cachorras Cachorras de Palmilla Que se oiga esa guitarrita ¡Guitarrita, guitarrita, guitarrita! Solo una noche Ay, solo una noche Organización Parceros San Marcos, Zora Yasmín y Valentín Hasta para famoso Chojo La famosa Chaparrita Y sus dos amores Tanae Amor y los niños Candela Pequeños Angelitos del Huepa Brothers Mirada Escuintas Locas Wister María Esos amores que se vayan pa' mi banda El nuevo Eli Pueblas El famoso Pacheco El Barri Súbele pareja Hoy nomás Este sabor Organización Todos somos banda Menos Ah, no todos ya Súbele Hoy nomás Se llama todo una noche Esto es para Puebla Estado de México De las casas Se llama todo una noche Se llama todo una noche Se llama todo una noche Te busco corazón Y no te encuentro Huevo en sirena Tu bello Súbele pareja Tu bello Sirena Quiero tenerte Ay, quiero tenerte Los haraganes De Anzopa Con los de Miranda Cruz C4 Chicos Locos Barralitos de la 18 Tambores 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 Hoy nomás Esos tambores Allá para mis hijos Los juniors La sangre Nueva Allá para Laurita Lupita Los miseriosos Y sonido Para el lobo Desde San Nicolás De los Ranchos Allá para el Sharpe Todas las bandas Están amigos Hoy nomás Solo una noche Solo una noche Tuve solo una noche Tiene Ahí está Para las niñas Sin amor Club de la Tremenda Farsa Ahí nomás Huevo en sirena Tu bello Cuerpo Los caballeros Del Gigante Terquitos La gente Habla Nadie Nos iguala Pro de Miranda Cruz C4 Chicos Locos Carnalitos de la 18 Ahí nomás Para la famosa Jirafa Pinche Jirafa Otro cachito Pareja Dale otro cachito Para los pinches miseriosos Que se la lleve Que se la traiga Que se la traiga Vámonos a bailar Y de nuevo Otra vez Y de nuevo Él es Video filmaciones Sancocho Siempre en los mejores eventos En Sancocho Cuantos martitos Lleva Sancocho Súbele Ahí nomás Ahí nomás Asá para toda la banda Tan amigos Ahí nomás Para toda la banda De Sorbio Que llore Que llore Que llore Que llore Toda la banda De San Nicolás De Los Ranchos Esa noche Tuve solo Una noche Ay Porque ellos No son baratos No Ellos son Carísimos Y el La Pris Tu bello Cuerpo De Sirena Ay De Sirena Hoy nomás Asá para Los Atrevidos Siempre con Sonido Cóndor Asá para Caido Charay Mario San Fabrito Del Monte La banda Unida Angelito De Grisal Para Malditos Conocer Siempre con Sonido Cóndor Los Reyes Del Imperio Ahí está bailando El y Pueblas Irala Ahí está bailando El y Pueblas Y de nuevo Y de nuevo Él es Él es People Forever Cumbia Aguiui Papá Ahí está Para Quien Para La Madrina Mayra La Madrina Mayra La Madrina Mayra La Madrina Mayra Súbele Madrina Súbele De Sollas Salsa Roque De Sollas Salsa Asá para Para Anthony Loras Longas Hay una noche Súbele Esto es Felio Presenta Súbele Papi La Gente de San Pablito Del Monte La Gente de San Pablito Del Monte Glacial Asá para Los Changos Y de nuevo Apagamos Iluminación Ahí va Siente el sabor Siéntelo Siéntelo Y los Bombones De Calalpita La Bella Asá para Al lado Daniel El Changuito Échale Papi Y con Ustedes La Sangre Nueva Los Juniors Dale Papi Dale Súbele Virgencita de Guadalupe Antes de salir de mi casa Te pido una oración Protege a mi organización Nos Mato Sordíce Para Gansito y el Pocas Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuevo en sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Sublime Judas Angel Pacheco La Fernanda Llévatela Fernanda Llévatela Que se lleve la noche Fernanda Súbele La gente de Soy Asigno Para toda la banda de Nicolás Romero San Francisco Mamu La banda C4 Y con ustedes K K Juan Súbele pareja Sube 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 Cóndor Dale Pareja Enferiado Presenta Asa para Sarsana y los activos blues Todos los dos desminadas Carnalitos de la dieciocho Erick Simonero Angelito Luquejueva Para la Kida y el Rulas Que solamente subieron una noche Y le hizo cuatro chamacos a la Cuerpo en Sube de Pareja Tu bello cuerpo llena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Asa para toda mi raza mexicana Adictos y aferrados al famoso Toda la banda